¿Qué onda perritos? Bienvenidos a un nuevo video de Simona Güey Tienes el potencial de hacer cualquier cosa que quieras Y de ser quien decidas Estoy muy nervioso, he recibido golpes, pero pues nunca me han dejado que me golpeen, obviamente Tres La adrenalina de estarme tatuando y la adrenalina de ya 300 ¡Ah, esto está cabrón! ¡Chígate lo que me hicieron! ¡No mames! Parece un video Tápate los ojos, hice algo a tu camioneta Ya puedes ver ¡No mames! ¿Qué tal? Le puse una calcadera de Hello Kitty ¡No mames! ¡Qué oso! ¿Qué tal me quedo? ¡Horrible! Lo estoy viendo en este momento Le va a encantar En lugar de se va a enojar, le va a encantar ¿Estás listo? No sé si estoy listo, ¿estás listo? Sí, tápate los ojos, tápate los ojos ¡Ay, güey! ¿Qué hicieron? ¡No! ¡No! Espera, espera, espera ¡Guy! ¡Se me se huevo! ¡Guy andas como niño chiquito con una nueva nave! ¡Guy andas como niño chiquito con una nueva nave! ¡Vamos a ver con el escape! No mames, ya le diste uno en la boca, que no lo podes. Oye, Dam. ¡Noooo! ¡Joder! ¡No mames! ¡Te estás mamando! Ahora tengo la de Dios. ¿Por qué estás haciendo esto, bro? Observen esta cantidad de patrullas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Me siento como un delincuente, literalmente. Así deberían de tratar a los delincuentes. Así les deberían de hacer. El barrio grande. 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 ¡Aquí estáis! ¡Yo mamis! ¡Es durísimo! ¡Es durísimo! ¡No tienes miedo! ¡No tienes miedo! ¡Me salgo afuera! ¡Que alguien me pase en el celín! ¿Qué se siente? Me siente que mi capitán me llamaron ¡Me deje la pena! ¡Hay que tener huevos en la vida! Vámonos para Monterrey Les tengo una sorpresa, voy a presentar mi primer auto histórico Hace 6 meses aproximadamente mi vida se fue a la basura Me quitaron el coche Las marcas me dieron la espalda Económicamente me empezó a ir pésil Prendí todo lo que pude Ahí empecé a hacer videos de Youtube y todo el show Mucha gente te critica, te va a criticar Mucha gente no va a creer tus sueños Pero me está yendo bien Y de ahí estoy comprando una nave Próximamente otra nave podría ser ¡Está muy cabrón! ¡Está muy perro! ¿Qué tal? ¿Qué tal Cece? Ahí va quedando Este es el Hulk Un nuevo Hulk Chequen esta chula Lego Hulk Un nuevo Hulk Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? No sé cuántos, cuántos crees. Le calculo como unos 30 caballos. Ya llegamos a ver el Camaro SS, chinges, qué chulada. Estuvo tres años. ¡Wow! Me recuerda a muchas cosas a este coche. De verdad me encanta, me fascina. Un Muscle Car. Este sí es el verdadero Muscle Car. ZL1 ya se siente un poco más europeo. Entonces se siente literal American Muscle. A ver si muy muy... A ver si muy muy... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!